Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos, hoy vamos a hablar de la betametasona y la loratadina. Si te has preguntado para qué sirven o cómo tomarlas, este video te interesa. Empecemos por sus usos. La betametasona es un corticoesteroide, lo que significa que reduce la inflamación y las reacciones alérgicas. Se usa mucho para tratar problemas como la dermatitis, el asma y algunas enfermedades autoinmunes. La loratadina, por su parte, es un antihistamínico que se encarga de aliviar los síntomas de las alergias, como los estornudos, el picor y los ojos llorosos. ¿Y cómo funcionan? La betametasona actúa calmando el sistema inmunológico para bajar la inflamación. La loratadina, en cambio, bloquea la histamina, una sustancia que nuestro cuerpo produce durante las reacciones alérgicas. Hablemos ahora de cómo se toman. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. La dosis de betametasona varía según la enfermedad, pero normalmente se empieza con una dosis alta que luego se va bajando poco a poco. La loratadina suele tomarse una vez al día, mejor a la misma hora, para crear una rutina. Es importante tener en cuenta los posibles efectos secundarios. La betametasona, si se toma por mucho tiempo, puede causar debilidad muscular, aumento de peso y cambios de humor. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. La loratadina puede producir sueño y sequedad en la boca, pero suelen ser síntomas leves. Para terminar, recuerda que siempre debes consultar con tu médico antes de empezar a tomar cualquier medicamento. Sigue las indicaciones de la dosis con cuidado y presta atención a posibles interacciones y efectos secundarios. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.